Si me miran aguitado y triste No se preocupen fue un mal amor Que destrozo toda mi confianza Desgarrando así mi corazón Aún recuerdo la escuche que hablaba De amor con otro que no era yo Le decía cuanto le quería Sin saber que me hundía en el dolor Y por eso es que me encuentro triste Y las penas ahogo en el licor De la vida ya me importa poco Y la culpa fue de un mal amor Sentenciado me encuentro en sus besos Sin poder tan siquiera olvidar Tan perdido que estaba en sus brazos Y hoy me avienta la cruel soledad Aún recuerdo la escuche que hablaba De amor con otro que no era yo Le decía cuanto le quería Sin saber que me hundía en el dolor Y por eso es que me hundía en el dolor Y por eso es que me encuentro triste Y las penas ahogo en el licor De la vida ya me importa poco Y la culpa fue de un mal amor Y por eso es que me encuentro triste Y las penas ahogo en el licor De la vida ya me importa poco Y la culpa fue de un mal amor Y la culpa fue de un mal amor